Voy a tomar lectura, Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, dice así Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, otra vez. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por ejemplo, el título del mensaje de hoy es El regreso triunfal de Cristo. También vino, podría ser su segundo regreso, su segunda venida. Por eso se llama regreso, porque ya vino la primera vez. Pero triunfal, porque igual que a la vez que vino, fue triunfal, viene ahora, viene su regreso triunfal de Cristo. Así que, de manera de introducción, vamos a ver lo siguiente. Lo que quiero, hermanos, hoy voy a prácticamente a exponerles el versículo 21, el último versículo, al principio. Hoy va a ser expuesto el versículo 21, dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué lo voy a decir así? Porque en el capítulo 20 de este libro comenzamos el último paralelo, de siete paralelos, la misma historia contada siete veces. Entonces, se inició en el capítulo 20. En el capítulo 20 prácticamente se concluyó, se contó la misma historia la séptima vez. Pero en el capítulo 21 de este libro, se nos contó algo que no, se nos abundó en algo, no que no se había contado, sino que abundó mucho en lo que sería la vida en el Estado Eterno. ¿Cómo es esa ciudad, los ciudadanos y nuestras compañías y cómo viviremos en ese lugar? Vimos bastante información acerca del Estado Eterno. Pero en el capítulo 21, cerrando el 21 y entramos al 22 hasta el versículo 5. Ahora, comenzando ahora en el 22 del 6 hasta terminar, vemos una de las naturalezas de este libro. Este libro no solo es profético, no solo es escatológico, es una epístola, es una epístola, hermanos. Así que, cuando estamos leyendo el libro, tenemos que ver cuándo cambia de una epístola a un libro profético o a un libro escatológico. Hoy vamos a ver aquí, el tema central del mensaje de hoy es el segundo regreso triunfal de Cristo. Esto es escatológico. Sin embargo, vamos a ver que estamos hablando de una epístola y la epístola tiene ciertas características. Cuando concluye su mensaje, la epístola, que es lo que hace, lo resume y nos da aplicaciones prácticas. Y al final se despide con un saludo. Ahora, una epístola tiene características como, por ejemplo, nos dice quién escribió la epístola, para quién es escrita y cuál es el mensaje de la epístola. Todo lo tiene esto para probar eso. Así que ya viendo aquí, por ejemplo, este texto también nos prueba que este libro es también, como le dijimos, una epístola. Aquí la prueba. Un texto epistolar es una carta que un emisor envía a un receptor concreto. Y vimos nosotros, contiene el lugar de ubicación del emisor, con un contenido, saludo esencial, despedida final, y firma del autor o escritor, que en este caso es Juan. Tiene dos escritores, uno divino y uno humano. Dios, el Padre, la envía y Juan lo escribe. Le dice, escríbelo, Juan. Nos muestra hasta quién fue el correo, un ángel. El fue el que la trajo. El mensaje, la revelación de Jesucristo. Los destinatarios finales de la carta, a quién fue enviada, los siervos, los siervos. Nunca se les olvide, los siervos, no los curiosos, no los religiosos, los siervos, los hijos, los verdaderos creyentes. Apocalipsis 1, 1, dice, la revelación de Jesucristo. Este es el mensaje que Dios le dio, como le digo, procedencia divina, para manifestar, manifestar es como mostrar, enseñar. Se nos mostró y se nos habló. A sus siervos las cosas, ¿a quién? A sus siervos, ahí está quien va en la epístola. Las cosas que ven suceder pronto. Y las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. O sea, el ángel fue el correo y Juan para nosotros. Jesús es la persona revelada por el libro Apocalipsis 9. Estaba en la isla llamada Panfu por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí en este texto tenemos también las bendiciones finales que vemos aquí, por ejemplo, la gracia de nuestro Dios sea con Jesús, de Señor Jesucristo, sea con todos nosotros, vosotros, amén. Romanos 16, 24, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Exactamente, termina igual. Lo hace 1 Corintios 16, 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gálatas 6, 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y vuestro espíritu, amén. Filipenses 4, 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y todas las epístolas. Así que queda claro que sí es una epístola también. Ya le dije todo lo que tiene una epístola. Así que esto es importante. Exclusive el libro de Hebreos, Hebreos 13, 23, la gracia sea con todos vosotros, amén. Todas las epístolas, paulinas y no paulinas, concluyen de esta forma. Así que el texto para apoyar el mensaje es Hechos 1, 9. El versículo principal es el 11. Voy a contextualizar del 9, es el 11. Mi texto es Hechos 1, 11. Vamos a ver del 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto fue real, esto es una narrativa histórica. Así dice, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Cristo fue levantado, entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, otra vez los ángeles, involucrados en esto. Aquí está mi texto. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, esto dijeron los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá y le habéis visto ir, así como lo habéis visto ir, así vendrá, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que se fue, de una manera visible, lo vieron, así regresará, con voz de mando, con voz de arcarje, con voz de trompeta, y no secretamente, eso no existe, es una fantasía, es poner cosas donde no van, así que Jesucristo no viene secretamente, no hermanos, viene de una manera visible, como lo dice la palabra en muchos otros más textos, el bosquejo. Vamos a ver el regreso de Jesús, el apocalipsis visto y oído, la bienaventuranza de los santos versus la desgracia de los impillos, advertencias a los que añadan o quiten a la palabra de este libro, y las palabras de esta profecía, así que van a, perdón, nomás vamos a hablar cuatro encabezados, cuatro encabezados, comenzamos, el regreso de Jesús, Apocalipsis 22, 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, aquí vimos todo lo que se está diciendo en el libro, la certeza de lo que es palabra de Dios, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, o sea, quiere decir que todo lo que los profetas comunicaron, era Dios hablando en ellos, dice, ha enviado a su ángel, para mostrar a sus siervos, otra vez mostrar, verdad, es mostrado y es hablado a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, así que el segundo regreso de Cristo, es una doctrina sin discusión alguna, enseñada por toda la Biblia, por ejemplo, y no voy a llenarlos de textos, pero hay textos en cantidad, para probar su segunda venida, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y nada más rápido, Daniel 8, 13, miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, igual que el libro de Hechos, venía uno como hijo de hombre, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, o sea, ya Dios le mostró a Daniel, lo que iba a ocurrir en un futuro, con el mismo Cristo, Mateo 25, 31, cuando el hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, está seguro por los evangelios, por donde lo busquemos, verdad, su segunda venida, viene en juicio, verdad, y viene en qué, en liberación, restauración, regeneración, tanto para su pueblo, como para la tierra, y para todas las cosas, en 1 Tessalonicenses 4, 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, es eminente su segunda venida, su regreso, lo vimos en todos los paralelos, y esto es interesante, porque en cada uno de los paralelos, vimos la misma historia contada siete veces, es claro que los paralelos, nos llevan a la segunda venida de Cristo, porque cada paralelo, ¿qué nos narraba? Así como los evangelios, narraban la vida de Cristo, desde que nace, hasta que muere, resucita, los paralelos nos narran, la vida de la iglesia, y de sus inicios, desde que Cristo vino, y la estableció, ¿hasta cuándo? hasta su regreso, hasta la introducción del Estado Eterno, su regreso no se introduce al Estado Eterno, Apocalipsis 3, 11, dice, he aquí yo vengo pronto, otra vez, lo que dice, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, al que venciere, yo heraré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y de, y mi nombre nuevo, o sea, estás hablando, la Jerusalén celestial, aquí nos está diciendo, que viene pronto, y a dónde nos lleva este, vengo pronto al Estado Eterno, al final, a su regreso, y aquí nos lleva hasta dónde, hasta la Nueva Jerusalén, la celestial, ese fue el primer paralelo, que compone del 1 al 3, el del segundo paralelo, que es del 4 al 7, vemos en Apocalipsis 5, que decía, o dice, decía a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos, amén, aquí vemos a Cristo reinando en gloria, aquí vemos a Cristo, en la visión, cuando estaremos allá otra vez, nos lleva al mismo lugar, Apocalipsis 11 y 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, la última trompeta, siempre nos lleva otra vez, al fin del mundo, y ahí que pasaba, los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y él reinará, por los siglos de los siglos, otra vez, nos está llevando, a su segunda venida, a acontecimientos, que va a haber en su segunda venida, como cuáles, tomar el reino, entrar al estado eterno, introducirnos a la nueva ciudad, como lo estamos viendo, en otros paralelos, y luego vemos, Apocalipsis 14 a 4, dice, estos son los que no se contaminaron, con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, estos fueron redimidos, de entre todos los hombres, como primicias, para Dios, y para el Cordero, aquí vemos otra vez, a Cristo, con su pueblo redimido, hermanos, allá, en el fin del tiempo, otra vez, en su regreso glorioso, otro paralelo, Apocalipsis 16, 15, aquí yo vengo, como ladrón, bienaventurado, lo que vela, y guarda sus ropas, para que no anden de nudos, y vean su vergüenza, otra vez, lo vemos aquí, que viene, es la seguridad, de su segunda venida, cada uno, de los paralelos, nos decía, que él regresaba, Apocalipsis 19, entonces, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba fiel, y verdadero, y con justicia, juzga y pelea, aquí viene Cristo, por otra vez, a establecer su reino, dice, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza, muchas diademas, tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino el mismo, todo esto lo vimos, en el prólogo del libro, que Apocalipsis 1, y estas son características, de Cristo, estaba vestido, de una ropa teñida de sangre, y su nombre es, por si hay duda, el verbo de Dios, y aquí, lo estamos viendo, en nuestro texto, que clarito, como lo estamos viendo, su eminente regreso, que dice, y me dijo, estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel, para mostrar a su siervo, las cosas que me suceden pronto, otra vez, que es eso, aquí vengo pronto, otra vez, Cristo regresando, bienaventurado, el que guarda sus palabras, de la profecía, de este libro, es la, el segundo regreso, de Cristo, es una, una, de las doctrinas, más importantes, de la escatología, y es escatológico, hermanos, así que, cuando hablamos, que, que, que no tiene tanta importancia, este libro, no sabemos, lo que estamos diciendo, el segundo regreso, de Cristo, es la, una de las doctrinas, o la más importante, de todas, es el jaque mate, de las, de las escrituras, es al final de cuentas, la introducción, es el triunfo final, es el fin del pecado, es el fin de la muerte, es la entrada, al estado eterno, es el triunfo glorioso, de Cristo, en todo, la máxima glorificación, del hijo al padre, o sea, es lo más grande que hay, como vamos a negar, algo así, el segundo tema, importante aquí, es las siete menciones, que dice, de su pronta venida, hermano, lo dice aquí, cinco veces, y dos, en el capítulo uno, y esto ha llevado, a iglesia, a posturas, espantosas, de que hablan, de que todo el apocalipsis, ya ocurrió, hasta el 70 dc, porque, porque Cristo dijo, que venía pronto, y que algunos, iban a estar vivos, así que el mundo, se termina en el 70 dc, ya para el 70 dc, ya Cristo vino en gloria, estableció su reino, parece mentira, que gente crea eso, hay gente que cree eso, y los acabamos de conocer, dice, y me dijo, no selle las palabras, de la profecía, de este libro, porque el tiempo, está cerca, aquí vemos uno, pero acabamos de ver, en los versículos, que acabamos de leer aquí, dice aquí, para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder, pronto, es apocalipsis 12, 6, 22, 6, perdón, y apocalipsis 22, 7, aquí vengo, pronto, otra vez, y aquí estoy leyendo, otra vez el 10, por eso voy a traer versículos, que voy a predicar, junto con este tema, voy a saltar, dice, y me dijo, no selle las palabras, de la profecía, de este libro, porque el tiempo, está cerca, vengo pronto, el tiempo, está cerca, versículo 12, he aquí yo vengo, pronto, otra vez, y mi galardón, conmigo, para recompensar, a cada uno, según sus obras, hermanos, el yo vengo pronto, o mi regreso, está cerca, siempre nos está llevando, al estado eterno, al fin, al regreso, a la segunda venida de Cristo, o sea, que este tiempo, que aparentemente, es corto, porque así lo dice, verdad, y ya si creer a muchos, que se trata solamente, de la vida de esas personas, del tiempo, de una, de una, del tiempo, de una geneología, verdad, de una generación, perdón, y pues, se pierden mucho en eso, la recompensa, aquí dice el 12, verdad, y dice, la recompensa, aquí mencionada, es por las características, de la naturaleza, de este libro, aquí menciona, el mismo lenguaje profético, del antiguo testamento, y por qué les digo esto, porque aquí dice, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, y se oye como diciendo, mi galardón conmigo, para recompensar, ahora acabamos de hablar, en lo que vimos ahí, del discipulado, las cinco solas, y vimos nosotros, que las cinco solas, le da toda la gloria a Dios, y solo a Dios la gloria, y aprendimos nosotros, en la reforma, que nosotros, no nos merecemos nada, así que no, no pienses, que vas a llegar, por tu recompensa, porque la vas a exigir, siervos inútiles somos, solo hicimos, lo que teníamos que haber hecho, no merecemos nada, así que no está hablando, algo como lo vemos, porque está usando Juan, estas palabras, aunque Dios nos va a dar algo, pero no porque nos lo merezcamos, aunque Dios lo diga, nosotros sabemos que no, verdad, pero si, vemos que está usando, que, lo que, la otra cara, la otra naturaleza del libro, cuál es la otra naturaleza, que también es profético, y las profecías, se están cumpliendo, en este punto, por ejemplo, Isaías 40, 10 dijo, he aquí que Jehová, el Señor vendrá, con poder, y su brazo señorará, he aquí que su recompensa, viene con él, su recompensa, viene con él, y su pago, delante de su rostro, él no nos viene a pagar, le pagará, a los que hicieron el mal, a nosotros, cómo nos va a pagar, recompensa para nosotros, pagarnos a nosotros, no, así que está hablando, lo que quiero mostrarles hermanos, es que hay que diferenciar, cuando el lenguaje es profético, y es lo que, este libro también usa, el lenguaje profético, versículo 20, el que da testimonio, de estas cosas, dice otra vez, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús, y cuando dice, ven Señor, se refiere a su segunda venida, o sea que este amén, en breve, este regreso breve, es hasta su segunda venida, Apocalipsis 1, 1, que ya lo vimos, en el prólogo del libro, el primer versículo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos, las cosas que, deben suceder pronto, y la revelación es todo, lo que vimos, en el libro de Apocalipsis, se incluye, todos los 20, todos los 22 capítulos, que vimos, versículo 3, bienaventurado el que lee, y los que oye, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, hay una bienaventuranza, y dice, porque el tiempo está cerca, y en el, hasta aquí hermanos, dice, y el 19, escribe las cosas que has visto, este texto, ayuda mucho, a entender, a explicarles ahorita, porque tanto hablar de tan cerca, porque el tiempo está cerca, porque está en breve, si esto vemos, que nos lleva hasta la segunda venida de Cristo, mira el versículo 19, escribe las cosas que has visto, aquí está hablando de cosas que se ha visto, las que son, estamos hablando de, que el Apocalipsis hermanos, el Apocalipsis, la única manera, correcta de entenderlo, oígalo bien, es, ver el libro de Apocalipsis, desde una perspectiva, personal, experimental, y también, y también, escatológica, pero, pero nunca deseches, la experimental, la personal, todos los hombres, que han vivido en este mundo, han visto un Apocalipsis, y todos hermanos, todos han pasado, por eso dice, escribe las cosas que has visto, o sea, Juan, tuvo su Apocalipsis, y lo vio, y las que son, y estaba viéndolas, y las que han de ser, después de estas, el Apocalipsis, es pasado, es presente, y es futuro, para ti, lo fue para el apóstol Juan, en su tiempo, y lo fue, para todo mundo hermano, todos los hombres, o sea, siempre hemos pasado, por estas cosas, es la revelación, de Jesucristo, esto, que te quede claro, hay muchas cosas, de escatológicas, que ya se cumplieron, y muchas cosas, que se están cumpliendo, ahorita, en este momento, y otras que van a ser, después de estas, por eso, la importancia, de ver las escrituras, proféticas, desde una perspectiva, personal y final, Mateo 24, 32 dice, Mateo, los confunde, porque esto es lo que más sacan, lo que pasa, que Mateo, está contestando, tres preguntas, la destrucción, del templo, verdad, las señales, de su segunda venida, y cuando es el fin del mundo, en cuanto al fin del mundo, dice, ni los ángeles, sabe, ni yo, pero señales, si estas son las señales, se tendría que predicar, el evangelio, a toda criatura, antes de que venga el fin, es una señal, verdad, entonces, se manifestará, el anticristo final, el hombre de pecado, hay varias señales, que van a ocurrir, pero mira, de Liguera, aprende la parábola, Mateo 24, 32, cuando ya, ya su rama, está tierna, y brotan las hojas, sabe, que el verano, está cerca, así también vosotros, cuando veas, todas estas cosas, conoce, que está cerca, a las puertas, de ciertos, digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, este texto acaba con nosotros, y muchos llegan a ver este texto, y con el texto de Mateo, 24, 34, interpretan todo el libro de Apocalipsis, y dice, si eso dice, ahí se acabó en el 70 DC, muchos estaban vivos todavía, claro, Cristo tenía 33 años, cuando murió, ahí había personas, y cuántos tardaron para el 70 DC, 27 años, o sea, muchas personas estaban vivas, muchas personas estaban vivas, así que, y dice que el cielo y la tierra pasará, pero es que la palabra de Dios es veraz, y no va a pasar, esto es concreto, y es seguro que va a ocurrir, así de, ¿cómo debemos de ver esto? ¿cómo debemos de entender esto? de que el tiempo está cerca, mira hermanos, ya Juan tuvo su Apocalipsis, vio anticristos, había muchos, ya están aquí, Juan lo vio, pero para Juan ya se cumplió, ya Juan está en la presencia del Señor, y también muchos puritanos, vieron su Apocalipsis, muchas personas fueron perseguidas por la Iglesia Católica, y los mataron, los echaron en los leones, vieron la persecución, y están, ¿dónde están sus almas? en el cielo, hermanos, el Apocalipsis para nosotros es tan rápido, que yo les aseguro que para los que estamos aquí, no pasan 100 años, para otros quizás ni siquiera una semana, ni siquiera un año, cuando nos enfrentemos con esta realidad, el Apocalipsis se nos va llegando, conforme nos vamos muriendo, todo el tiempo lo estamos viviendo, así que, Daniel vio anticristos, trabajó para tres, Daniel lo vio, Juan los vio, yo los estoy viendo, y ustedes los están viendo, y los que estén al último, también habrá otro final, así que esta es la característica del libro, el libro no está pasado, no es todo futuro, sino tiene de todo, tiene pasado, presente y futuro, esta es una verdad, por eso la, hermano, el yo vengo pronto, vengo en breve, está en los siete paralelos, está uno para cada paralelo, tenemos siete veces la misma advertencia, y aquí las vemos las finales, así que este tema fue importante, y esto cierra mi primer encabezado, el segundo encabezado, el Apocalipsis visto y oído, ocho, dice, yo Juan soy el que oyó y vio, oyó y vio, manifestar, hay cosas que se le manifestaron en figuras, pero también oyó palabras, estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, estas palabras son dichas en este contexto, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras, veamos el texto paralelo, con este, para un mejor entendimiento, por ejemplo, esta misma, no es la primera vez que Juan, está tentado a adorar al ángel, que le trae este mensaje, ¿verdad? Aquí vemos en Apocalipsis 19, 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, y este es el contexto de la misma escena, Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿por qué Juan se vio tentado dos veces? Hermano, al ver estas cosas, porque no solo las oyó, las oyó y las vio, Juan vio muchas cosas del estado eterno, hermano, y el estado eterno es tan glorioso, que ver cualquier cosa que pertenezca al estado eterno, nos vemos tentados a adorarla, le pasó a Pedro, a Juan, ¿verdad?, cuando estuvieron en el monte, donde Cristo fue transfigurado, realmente llegaron al estado eterno, porque estaba Moisés y Elías, ¿qué quería Pedro? Quedarse para siempre, no sabía lo que él decía, es tan glorioso la prueba que se nos da del estado eterno, y eso lo estamos viendo en las escrituras, así que hermanos, es difícil ver los cuerpos celestiales y su contorno, sin ser tentados a adorarlos, muchos dicen que si Cristo ya no se siguió apareciendo, porque cada vez que lo viéramos ahora glorificado, nos echaríamos a sus pies para adorarlo, porque ya cambia, su rostro es resplandeciente, ahora hay una paz alrededor de eso, es una gloria, hay una cosa que no se puede explicar, caray, caerías en un trance y serías tan seducido por eso, o sea, eso nos dice lo glorioso del estado eterno, eso es lo que estamos viendo aquí, por eso estas cosas, cuando fueron vistas por él y oídas, lo que le cambiaron la vida, o sea, él estaba tentado a adorar todo eso, porque es algo tan glorioso, porque todo tiene que ver con la presencia de Dios, acuérdate, dice que era más importante, el altar o lo que se sacrificaba en el altar, claro, el altar, que sacrifica las cosas que se ponen, en el estado eterno, la presencia de Dios glorifica y santifica todo, allí no hay pecado, allí no hay dolor, por eso cualquier cosa que veas del estado eterno, quieres adorar, quieres adorar. Nuestro tercer encabezado, la bienaventuranza de los santos, versus la desgracia de los impíos, el que es injusto, sea injusto todavía, oigan este texto, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, dos cosas pecaminosas, que dice, síguelas haciendo, si la estás haciendo, y dos cosas buenas, como justo, la santidad y la justicia, que la sigas haciendo, ahora que, veamos estos textos paralelos, que contienen la misma enseñanza, y luego tendremos un mejor entendimiento, y una explicación, clara del texto, Isaías 33, 1, este texto hermanos, yo lo leí muchas veces, primero en la Biblia Católica, y luego lo leí en la, en New International, ahora en Reina Valera, es muy diferente, y yo siempre me lo aprendí, y siempre lo decía, decía así, destruidor no destruido, cuando acabes de destruir, serás destruido, y yo siempre repetí esas palabras, destruidor no destruido, cuando acabes de destruir, serás destruido, y eso me llevaba a mí, a una escena, que yo ya lo he comentado, aquí en esta iglesia, de una película, de un hombre muy malo, del hombre, que sería por decir, el hombre más importante, del espionaje y de la maldad, este hombre, le pusieron una trampa, y iba a ir a ver, esas personas, le dijeron, si vas, estás muerto, hay como tres francotiradores, está todo un ejército esperándote, y no hay forma, que salgas vivo, no, no yo voy a ir, y voy a regresar, y todo, y hablaba de todo, lo que iba a hacer, con una seguridad, de que iba a salir bien, y le pregunta a alguien, dice, y por qué estás tan seguro, de que vas a ir, y vas a salir bien, sabes que contestó, dice, porque, Dios me odia, y al diablo, todavía le sirvo, porque Dios me odia, y al diablo, todavía le sirvo, o sea, yo no estoy interpretando la Biblia, con una película, estoy haciendo una ilustración, barata y corriente, para que entiendan un poco, lo que estamos hablando aquí, hay personas tibias, que no les sirve, ni a Dios, ni al diablo, una persona tibia, se conoce, como lo que es, la mediocridad del mundo, en este mundo, hay mucha mediocridad, hay gallinas, y patos, águilas, a las gallinas, les avientas un montón de maíz, y todas se ponen a comer, y hacer del baño, y se olvidan del mundo, el águila está arriba, observando todo lo que está pasando, así que, hay personas, que no ven eso hermanos, Dios, a Satanás, a un alcohólico, un borracho alcohólico, ni al diablo le sirve, un drogadito, ni al diablo le sirve, pero un hombre, incrédulo, moralmente, bueno y poderoso, como le funciona al diablo, el diablo se encarga, de que siga subiendo, un hombre importante, pero que, es disciplinado, que no deja a su esposa, que vive como, como un buen persona, guau ese hombre me sirve, el diablo le sirve, y nosotros, como dice Dios, no seamos fríos, ni calientes, entonces este texto, no está diciendo, ya no prediquen, porque sería contradecir, las escrituras, el que esté mal, déjenlo que esté mal, el que esté bien, que esté bien, entonces que quiere decir, este texto, vamos a verlo, Isaías 33, uno dice, hay de ti que saqueas, y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad, bien que nadie contra ti la hizo, cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer de lealtad, se hará contra ti, es lo mismo, fíjate, Ezequiel 3, 27, más cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les daréis, les diréis, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, el que no quiera oír, no oiga, porque cosas, porque casas rebeldes son, y Daniel 12, 10, muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero el entendido comprenderá, estos, nos quedan, estos textos, nos quedan más claros, cuando vemos a Mateo 13, y ya lo enseñé, en el contexto, de la parábola, de la cizaña, ya saben, que un tipo de Dios, Dios prepara un campo, lo cerca, usando la alegoría, de un hombre, lo cerca, lo prepara, prepara la tierra, y tiene riego y todo, y planta que, planta trigo, pero de pronto, dice que el enemigo, plantó cizaña, y vienen los siervos, y le preguntan, que hacemos, el enemigo plantó cizaña, un enemigo plantó cizaña, en Mateo 13, versículo 28, y los siervos le dijeron, quieres pues que vayamos, y la arranquemos, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella, al trigo, la respuesta a esto, la tiene el Señor Jesucristo, como debemos interpretar, el Apocalipsis, como lo interpreta Cristo, y los apóstoles, no la arranques, porque también puedes arrancar, el trigo, dice, dejad crecer, juntamente lo uno, y lo otro, hasta la ciega, así que porque el justo, sigue siendo justo, y el malo sigue siendo, los dos crecen, hasta cuando, hasta la ciega, porque, por decreto divino, porque Dios dijo, que así tenía que ser, y el tiempo de la ciega, yo diría a los cegadores, recogé primero la cizaña, y atalé en manojos, para quemarla, pero recogé también el trigo, en mi granero, si te fijas la diferencia, así que, que estamos viendo, esto no es un no, a la evangelización, ya que esta es la gran comisión, de todo creyente, lo que si es, es una clara enseñanza, de que tanto el creyente, como el impío, crecerán en sus obras, unos, en santificación, y otros en maldad y pecado, eso es lo que estamos viendo, en este texto, así que cuando tú veas, que la maldad, si tú tienes un amigo, una persona increíble, que conociste desde niño, tú te acuerdas, que viví, 10 años, andabas con él, lo vienes a ver, entre 20 años después, y hablas con él, una hora, dos horas, no sé, y dices, oye, que malo se ha hecho este hombre, verdad, creció, en maldad, pero luego ves otro, que se convirtió al Señor, y tienes 20 años, 10 años sin verlo, y hablas con él, wow, como ha crecido este hombre, en conocimiento, y en santidad de Dios, es que todos crecemos juntos, ahora, por qué el Señor hace algo así, si te molesta, quieres saber por qué, porque si tú que tienes, eres padre, tienes tres hijos, y Dios te dio a salvar a dos, pero a uno no, Dios no te lo va a decir, no te lo va a decir, por qué, porque si te lo dijera, es como si arrancaras, las raíces, de la cizaña, están juntas con el trigo, y al arrancar la cizaña, el trigo se debilitaría, al Dios arrancarte un hijo, al decirte esto, y lo detesto, y va a ser quemado, va a ser del infierno, pero te morías, te dolería, por eso Dios no le dijo a Noé, cuando se subieron al arca, mira, dos de tus hijos, no están contaminados, Sam, ya está contaminado, pero este, perdón, Cam, ya está contaminado, llevas al mismo demonio, ahí arriba en el arca, Dios no le dijo eso, pero llegando a tierra firme, ¿qué pasó? Ya vieron, cuando vio desnudo a su papá, ¿verdad? Fue maldecido por su papá, y fue a dar a Canaán, donde fundó Canaán, y fue un malvado, se llenó de gigantes la tierra, y de maldad, ¿por qué? Pero Dios no se lo dijo, o sea, porque nos ama tanto, por eso Dios dijo en Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo Dios? Si hubiera 20, 40, por amor a ellos, no mataría a los demás, ese es nuestro Padre amoroso, ¿sabes por qué los cimpillos siguen progresando? Porque te quiere tanto el Señor a ti, por eso, esa es la respuesta, porque te ama, y de alguna manera estamos involucrados, y relacionados con ellos, y por eso Dios no los destruye, este es el mensaje que estamos viendo aquí, ¿cómo lo saqué? De toda la Biblia, como se debe de sacar, no sacar textos de contexto, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad, todo esto, este texto ya se predicó, junto con otros, ¿verdad? Estamos hablando del estado eterno, una bienaventuranza, los que van a llegar, con su ropa, lavada, significa lo que hizo Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo, purifica, lava, limpia al hombre, dice, más los perros estarán fuera, más, dice aquí, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras, aquí vemos otra vez, la misma cosa, ¿verdad? este es el fin de las dos personas, ¿y por qué viene en este contexto, hermano? Acabamos de estar viendo, el que es injusto, sea injusto todavía, estos son los perros, que se quedarán fuera, el que es inmundo, sea inmundo todavía, estos son estas personas que está hablando acá, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, siga bebiendo del árbol de la vida, hace rato el hermano Jesús estaba diciendo, cuando presentó el tema, por cierto, hermoso, una armonización preciosa, entre las alabanzas, y lo que estamos predicando, hermanos, vimos algo, que allá estamos anhelando, beber de largo de la vida, no sufrir, no nada, pero hermanos, Cristo no solo está allá, ya está aquí, ya lo tenemos aquí, acuérdense lo que le dije el otro día, ya aquí podemos comenzar, a disfrutar del estado eterno, cuando vivamos apartados del pecado, cuando Cristo es el todo en nuestras vidas, cuando nos gozamos en el Señor, ya estamos disfrutando cosas del estado eterno, por eso dice aquí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, bienaventurados, los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad, y este es el que es justo, sea injusto todavía, el que practica la justicia, este es, ese es el destino de estos, el árbol de la vida, o el granero, como lo dice la parábola de la cizaña, más que, los que practican la maldad, los malos, más los perros estarán fuera, ahora, ahora sí nos dice Apocalipsis, dónde van a estar eternamente las otras personas, fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatros, y todo aquel que ama y hace mentira, ¿entendiste la conexión ahora sí de estos textos? ¿verdad? esto no quiere decir que Dios es indiferente a la ruina del impío, no, ya que no es así, Ezequiel 18 y 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis casa de Israel? porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, lejos de ser eso, es todo lo contrario, el Señor es paciente, queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, por eso es su misericordia para la espera, sólo que como ya lo habíamos visto en otros paralelos, principalmente en el uno, se trata de los dos efectos del Evangelio, esta es la espada que sale de la boca del Señor de Cristo, en segunda de Corintios 2.15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, en esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quien es suficiente, así que entendemos ahora nosotros este texto, que realmente también se trata de los dos efectos del Evangelio, así que siempre va a haber, es lo que estamos viendo, hay un, eso es lo que va a ocurrir con toda la gente que hace pecado y ama maldad, y ese es un efecto del Evangelio, es la espada que los va a cortar, los va a destruir, pero por otro lado vemos los que se quebran con la espada, los que la espada corta, y se tienden a los pies de Cristo, y les cambia su vida, aquí vemos bien claro esos dos efectos, que lo vimos en el primer paralelo, no es nada nuevo, el último de los encabezados, es advertencia a los que añadan, o quiten a la palabra de esta profecía, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, estas plagas son maldiciones, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y las cosas que están escritas en este libro, prácticamente está diciendo, sabiendo que el que quita o añada no es cristiano, no es creyente, esta advertencia dice lo que dice, eso, ¿quieres saber qué dice? Lo que estás oyendo, como te estoy diciendo, esto es claro, dice lo que dice, ya que está confirmando tanto, ya está confirmado esto, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, por ejemplo de Eteronomios 4.2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, y acuérdense lo que significa ponerle o quitarle, ¿sabes por qué cayó el hombre? Por ponerle, lo primero que hizo Eva en Génesis 3, lo vimos en la escuela dominical, que fue lo que dijo, le dijo Dios, le dice Satanás comienza Satanás con una mentira implícita, con que Dios ha dicho, que no comas de todo árbol del huerto, Dios nunca dijo eso, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Pero Satanás quería que ella cayera, y ella dice, no, se creyó muy teóloga, dice, no, de todo árbol del huerto podemos comer, solo del árbol del medio del jardín, del árbol del bien y del mal, no podemos comer de él, pero ¿qué dijo más? Ni tocarlo, le puso a la palabra, cuando Dios dijo que no lo toquen, cuando vemos el mandato de Dios, le dice, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, comieres, no tocarle, ciertamente morirá, sí hermano, la gramática importa, no le pongas a la Biblia las cosas que no son, porque se aprovecha el diablo, y no podemos cambiar esas cosas, y es una advertencia, bajo maldición, Gálatas 1, 8 dice, más si aún, uno de nosotros, un ángel del cielo hermano, yo no tengo el derecho de hacerlo, porque soy pastor, no lo tenía Juan, que era apóstol, ni siquiera un ángel del cielo, no podemos ponerle a la, no creas que porque el hombre es importante, porque es pastor de multitud, y porque es teólogo de tres doctorados, por eso le tienes que creer, no hermano, no puede ningún hombre ponerle, ni quitarle a las escrituras, no creas eso, por eso dice, más si a uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea que, anatema, maldito, separado de Dios, carne del infierno, todo aquel que no ve, lo detallado a la luz de lo general, le quita algo, al evangelio, son reglas hermenéuticas, que estuvimos usando para esto, hay que ver lo detallado a la luz de lo general, para no quitarle algo, todo aquel que no interpreta la biblia, con la biblia, le añade algo, es aquí donde debemos tomar en serio, estas dos reglas hermenéuticas, el nuevo interpreta el antiguo, el nuevo testamento, interpreta el antiguo testamento, y las epístolas interpretan, solo los cuatro evangelios, perdón, las epístolas, no solo interpretan, los cuatro evangelios, sino el resto de la biblia, como los cimientos doctrinales, que son las enseñanzas, de los apóstoles, este libro, si está codificado, para que ningún incrédulo, lo pueda entender, ya que es dirigido, a los siervos de Dios, Apocalipsis 1, 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a quien, a sus siervos, es un libro, para hijos, verdaderos, el hombre natural, el que no es hijo, no las entenderá, y esto es así, porque el Dios, que no miente, lo dijo, primera de Corintios 2, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, por sabiduría humana, hermanos, hay teólogos, con doctorado, que me mandan videos, para que, para interpretarme la biblia, con un cortometraje, de una película, de Hollywood, lo acabo de enseñar, a varios, dice, mira, aquí está, aquí está Nerón, aquí está el 6, 6, un morenito, con de los, de los de Hollywood, me está diciendo, lo que, la interpretación, en una película, oye, es que, que, que burla es esa, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, por sabiduría humana, sino con las que enseña, el espíritu, acomodando, que, la biblia, con la biblia, lo espiritual, a lo espiritual, lo espiritual, a lo espiritual, pero el hombre natural, no percibe las cosas, que son del espíritu de Dios, por eso no entiende, ese libro de Apocalipsis, porque eres natural, porque para él, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, espiritualmente, y no tiene al espíritu, estos textos, condenan tanto, al preterismo, como al futurismo, al premileniarismo, como al mileniarismo, ya que, las dos posturas, esperan un milenio, fantasioso, e imaginario, pero ninguno, de los dos, entiende, que ya estamos, en el milenio bíblico, de las posturas, que vimos nosotros, hermanos, tanto a mileniaristas, como premileniaristas, futuristas, o preteristas, nosotros somos, creemos, somos a mileniaristas, gracias a Dios, que la reforma, los preterianos, todos son a mileniaristas, por naturaleza, los bautistas reformados, todos los serios, son a mileniaristas, que creemos todos, que estamos viviendo, en el milenio, cuando comenzó el milenio, le expliqué mucho, cuando Cristo vino, hasta el segundo regreso, de Cristo, y luego nos introduce, al estado eterno, ahora, los que no creen, en esto, se ponen un milenio, antes o después, un milenio fantasioso, inventado, lo combinan, con cosas, que pertenecen, al milenio, y al estado eterno, y hacen una mezcolanza, y no saben lo que dicen, y yo les voy a decir una cosa, yo, si ustedes piensan, que esto no es serio, y que son muy buenos hermanos, para mí esto es serio, porque les voy a decir una cosa, o ellos, o nosotros, estamos predicando, un evangelio maldito, porque el que le quita, o le pone, hay una maldición, para esto, así que si yo, nosotros estamos equivocados, estamos en maldición, pero si ellos están equivocados, no digan que pobrecitos, están en una maldición, porque no le puedes quitar, ni le puedes poner, no te puedes inventar, algo que no existe, en el libro de Apocalipsis, no sé si te hubieras fijado, lo serio que es el libro, y la advertencia, que Dios dice, pero es muy seria, no es un jueguito, no, ay no, no separemos por esos, detallitos periféricos, periféricos, el mensaje central, es la segunda venida de Cristo, esto es periférico, o sea, ya ven, 22 capítulos, he estado predicando, este hermoso libro, y siempre lo conecté, con las escrituras, usé, la hermenéutica, usé, cosas que tienen que usarse, para poder entender el libro, también lo mismo, con las enseñanzas, que no pasaremos, por las tribulaciones, o pequeñas, y pequeñas y grandes, ya que las enseñanzas, de las escrituras, abundan en los textos, que afirman, que seremos atribulados, perseguidos, y hasta muertos, o sea, no creer eso, también le están quitando, algo a la Biblia, por ejemplo, segunda de Tessalonicenses, 1, 7, y vosotros, que sois atribulados, daos reposo, con nosotros, cuando se manifiesta el Señor, ya ves hasta donde, atribulados, cuando se manifiesta el Señor, hasta donde vamos a ser atribulados, hasta que se manifiesta el Señor, eso va a seguir aquí, segunda de Corintios, 4, 8, que estamos atribulados, en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, sí, perseguidos, atribulados, como lo vemos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre y por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros, que vivimos, siempre estamos, siempre estamos, entregados a muerte, por causa de Cristo, todos, todos estamos así, Romanos, 8, 35, quien nos separará, del amor de Cristo, el mensaje a lo que, tribulación, vamos a pasar por tribulación, siempre, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti, somos muertos, todo el tiempo, somos contados, como oveja de matadero, primera de Tessalonicenses, 1, 6, y a vosotros, y vosotros venís, a ser imitadores, de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra, en medio de que, de gran tribulación, la misma palabra, que se previa en Mateo, para hablar de la famosa, gran tribulación, con gozo, en el Espíritu Santo, por eso le estoy diciendo, hermanos, si estamos en eso, pasamos por tribulaciones, pero teniendo, a este Cristo, en nuestra alma hermano, ni porque estemos encadenados, vamos a tener tristeza, vamos a estar gozosos, en Cristo Jesús, hay una, hay una paz, que sobrepasa todo entendimiento, eso lo aprendimos, aquí mismo en el libro, y este es el mejor texto, que nos indica, cómo es que, llegamos a la presencia de Dios, y por, y, 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 y por dónde pasamos, o sea, ya, ya, ya estamos hablando, ya que lleguemos allá, Apocalipsis 7, 13, entonces, uno de los ancianos, hablando, diciéndome, estos que están vestidos, de ropa blanca, quiénes son, y yo te pregunto a ti, quiénes son los que están vestidos, con ropa blanca, todos van a decir, los creyentes, que se han muerto, en todo el tiempo, desde que Cristo vino, hasta que regrese, sí, todos esos son, quiénes son, y de dónde han venido, o sea, todos los que se han venido, muriendo, los que se van a morir hoy, los que se van a morir mañana, todos, estamos en esta lista, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, no de la pequeña, de la gran tribulación, todos han pasado, por la gran tribulación, y ya han lavado, sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre del cordero, sólo los que no hayan lavado, sus ropas, y las hayan emblanquecido, en la sangre del cordero, no pasarán, por la gran tribulación, y las tribulaciones, son muchas hermanos, cuando comenzamos, esta iglesia, unos 10 años atrás, era la única, no había una sola iglesia, reformada, que predicara, sana doctrina en Houston, esto no es tribulación, esto ahoga, yo que mía, gritaba a Dios, Señor, dónde predican la verdad, les digo, cuando yo conocí, oí los sermones de Spur, yo dije, donde ese hombre predique, yo me voy a ir para allá, no sabía ni que estaba muerto, yo quería que predicaran la verdad, eso también atribuye, por donde quiera, hablan de tonterías, es difícil eso, así que aquí concluyo, el libro de Apocalipsis, voy a traer, unas dos aplicaciones, y vamos a estar terminando, este hermoso libro, que vimos ahora, primera aplicación, qué tan importante, es la doctrina, de la segunda venida de Cristo, imagínate, y dónde se encuentra, la culminación de ella, en el libro de Apocalipsis, como las enseñó Cristo, y los apóstoles, Mateo 24, 30, Cristo lo enseña, entonces aparecerá, la señal del hijo del hombre, en el cielo, entonces lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del hombre, viniendo sobre las nubes, igualito como lo describe, Hechos 1, viniendo sobre las nubes, como lo dijo el texto de apoyo, varones, este que está viendo que se va, como se fue, en la nube, así vendrá, en la nube, con poder, y gran gloria, con poder, y gran gloria, y enviará a sus ángeles, con gran voz, de trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, si hermano, este si es el rapto, claro que hay un rapto, y si creemos en el rapto, cuando el Señor venga, no nomás lo dice Mateo, lo dice la doctrina, también bien claro, pues me entiendes, nos saldremos, acabo de leer ese texto, nos uniremos con el Señor, seremos transformados, para recibir al Señor, en el aire, cuando Él venga, Juan 5, 27, y también, le dio autoridad, y hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá, porque vendrá, ahora, cuando todos los que están, en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieran lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieran lo malo, a resurrección de condenación, y vemos aquí, es eminente, su segunda venida, y los apóstoles, segunda de Tres Solicenses 2, 1, pero con respecto, a la venida, de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, ¿ves? Él va a venir, y nos vamos a reunir con Él, nadie nos engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga, la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, y el hijo de perdición, eso también, tiene que ocurrir, como otras, otras cosas, que deben de ocurrir, son varias cosas, que ocurren, verdad, también que el Evangelio, se ha predicado, que se salve el último, de los creyentes, que debe de ser salvo, todas esas cosas, y también esto, antes de que venga el fin, pero de que viene, viene, y segunda, Timoteo 4, 1, dice, te encarezco, delante de Dios, es el Señor Jesucristo, Pablo, encareciéndole a Timoteo, dice, que juzgará, a los vivos, y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, si hermano, la segunda manifestación, la segundo regreso de Cristo, es seguro, es una doctrina clara, es la única cosa, en lo que yo creo, que ningún tipo de persona, está equivocada, en cuanto a la escatología, porque de alguna manera, todos esperan, la segunda venida de Cristo, aunque hay algunos, que acabo de descubrir, que dicen que ya vino, por segunda vez, en juicio, ya vino, y dicen que vino, en el 70 DC, hasta donde puede llegar, eso no sé, segunda aplicación, al igual que Cristo, al igual que Cristo, ofrezcamos el agua viva, o sea, como les dije, los textos, el que sea injusto, sea injusto todavía, no quiere decir, que no predizcamos, este texto concluye, con una grande, grande exhortación, a predicar el Evangelio, Juan 737, en el último gran día, de la fiesta, Jesús se puso en pie, y al solo a vos, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, venga a mí, y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, esto siempre lo ha dicho, en la Biblia, de su interior, correrán ríos, de agua viva, los mismos ríos, que vemos en el estado eterno, esto dijo, de qué, del espíritu, que había de recibir, los que creyesen en él, pues aún no había venido, el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado, así que la situación, ahora ya fue glorificado, el Espíritu Santo ya vino, pero vamos a llegar a este lugar, y mira lo que hice, como tercera aplicación, un llamado al impío, y estoy predicando, dos textos, que parece que me los pasé, pero no me los pasé, el 16 y el 17, en la introducción, expuse, el versículo 21, que fue el último, y en el llamado al inconverso, estoy exponiendo, el 16 y el 17, dice, yo Jesús he enviado mi ángel, para dar testimonio, de estas cosas, a las iglesias, siempre este fue el mensaje, de las iglesias, desde que comenzamos, así cierra Apocalipsis, con un mensaje, a las iglesias, pero dicen muchos, que nunca volvieron a ver la iglesia, después del capítulo 3, hasta acá está, siempre estuvo la iglesia presente, con diferentes nombres, ya se los mostré, ese es otro tema, dice, yo soy la raíz, y el linaje de David, la estrella replanteciente, de la mañana, y el espíritu, y la esposa, ya saben quién es la esposa, la iglesia, dicen ven, y el que oye, diga ven, ustedes están oyendo, diga ven, ¿me entienden?, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente, qué bendición, con qué bendición, tan grande, cierra el libro, hermano, así que, la iglesia, tiene que decir ven, los que están oyendo, tienen que decir ven, hermano, no nos podemos quedar indiferentes, sabiendo, de qué trata el libro, y a lo que se viene, este llamado, al inconverso, es nuestra gran comisión, al mundo impío, Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó, y les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo, y en la tierra, por tanto, y, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden, todas las cosas, que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, a ver, un fin, tenemos la protección, el siempre está con nosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, es como si, rogáramos, que revivan, que revivan, la vida, la vida eterna, en la presencia de Dios, que vivan, que vivan la vida eterna, en la presencia de Dios, es como si les rogáramos, así igualito, es como si rogáramos, por medio de Jesucristo, que se reconcilien con Dios, como lo dice, segunda de Corintios, cinco, versículo veinte, no estamos rogando hermanos, es como si rogáramos, porque no es lo mismo, como a rogar, no están ahí, ándale, mira, que acepta a Jesucristo, que mira, acepta, no, no, nosotros predicamos el Evangelio, y el Evangelio, es lo que hace esta obra, segunda de Corintios, cinco veinte, así que somos embajadores, en nombre de Cristo, porque esto es lo que nos mandó, como si Dios rogara, rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, y obviamente, ¿por qué se reconcilian? porque están enemistados con Dios, porque están enemistados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque luego dice, ¿y qué predico? ¿y qué enseño? aquí está el corazón, de lo que vas a enseñar, diles que al que no conoció pecado, por nosotros, los que creemos en él, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hecho, justicia de Dios, en él, ¿qué les digo? esto diles, esto diles, oremos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por toda tu gracia, y tu misericordia, por tu amor, gracias Señor, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre, te damos gracias, porque hoy nos dices, la oportunidad Señor, de concluir este libro, te rogamos Señor, que no lo tengamos en el olvido, que cuando tengamos ganas de saber, regresemos a los mensajes, siempre va a estar la serie completa, dispuesta, para cualquier parte, que quieran escuchar, te ruego Padre Santo, que perdones, todas las faltas que cometí, que perdones, la incapacidad de tu siervo, para exponer este libro, pero te suplico Señor, que lo que me distes, sea aplicado para bien, en las personas, y que podamos gozarnos, de estas promesas Señor, que nos distes, esta información tan gloriosa, te ruego por los que, no las entienden, no las ven, para que les ilumines, el entendimiento, y les resplandezca tu gloria, te lo pido Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.